Si Modo flow eh, nada de brincas Pues es que... Si, puede disfrutar antes Yo, digamos Si 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 ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¿Cómo está el pegado? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Está descalado! La jugada se queda hasta mucho. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 como no arreglen eso se va a ir la recepción se va a ir Un saludo Bien, bien Sin fuerza, pero bien Estoy cansado, eh, tío Pero bueno Vale aquí Para Bueno, pero el tobomaña ahora está hasta grabado